Bienvenidos a todos, aquí Amilcar. Hoy continuamos con los spoilers. Esta es toca el negro. La primera carta es Ashiop, Quick Manipulator, por 5 manás, una carta mítica, un Planetswalker, una habilidad estática que dice, si tú fueras a pagar vidas mientras en tu biblioteca tiene al menos esa cantidad de cartas en ella, Exilia, esa cantidad de cartas de la parte superior de tu biblioteca en vez de eso. O sea, te hace una especie de inmortal, ¿no? O sea, mientras tengas cartas en la biblioteca es perfecta para jugar Jorian, por ejemplo, esta carta. Ya me gusta. Ya es una bomba. Esa habilidad es tan única y además la gente no se acuerda muchas veces de las habilidades estas estáticas y te hacen ganar un montón de partidas. O sea, yo ya creo que es una bomba esta carta. ¿Qué más? Más un contador. Miras las dos cartas de los superiores de tu biblioteca, Exilias una de ellas y pones la otra en tu mano sin pagar vidas. Eso es muy bueno. Y tiene un montón de loyalty. A lo mejor si el otro tiene un bicho a lo mejor no es capaz de matarte esto. Es interesante. Y después el otro, menos dos. Creas dos unos unos. Pesadillas. ¡Qué locura! Tokens 1-1 que tienen al principio de la fase de combate de tu turno. Si una carta fue puesta en el exilio, pones un más uno más uno contador sobre esta criatura. O sea, que comba con... O sea, si estás a poco realmente, esas pesadillas se vuelven más intensas. Me encanta el diseño de esta carta. Es una locura. Es guapísima. Y es de agradecer que no sea de dos colores. Es más fácil de jugar. A ver, el menos siete. El jugador objetivo, o sea, te lo puedes hacer a ti mismo, exilia X cartas de su biblioteca. O sea, podrías... Es raro, pero podrías hacer los unos unos enormes. O no, o les pondrías solo un contador. A ver, pones un... Si una carta... Sí, sí. No te pone máximo. Podrías hacer los enormes a los unos unos y ganar también así. Si no, exilia las X cartas de su biblioteca, donde X es el total del coste de las cartas que tiene en el exilio. O sea, esta carta tiene un montón de trucos, un montón de cosas muy poderosas en ella. Es una megabomba. Empezamos bien hoy. A ver, esta carta... La anterior era tan buena que ya me he transformado en superguerre. By the way... Visits de Mirror. Hostia, hostia, qué calidad. Uy, 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 uy. A ver, hagamos algo para remediarlo. Las vamos a ver así, porque aquí se ven mejor. Y ya está. A ver, Visits de Mirror. Por tres negros y un incoloro. Una carta mítica. Conjuro, ya me gusta. Esto tiene que ser bueno, seguro, seguro. Busca en tu biblioteca una carta. Exíliala. Boca abajo. Después baraja. Si este hechizo fue osvergain. Vergain, ¿qué es? Tú puedes sacrificar un artefacto, encantamiento o token cuando tú lo casteas. ¿Vale? Si tú has hecho eso, tú puedes castear... Castear, o sea, jugar la carta sin pagar el coste... No puede ser, no puede ser. Entonces, el chifo, si vale cuatro o menos, es igual, es muy potente. No, no, no puede ser esto. Pon la carta exiliada... En tu mano, si no fue... Esto es demasiado potente. Esto es lo más potente que he visto en estándar desde... No sé. Es increíble. Vale que no hay tantos combos, pero si es la carta que tú quieras... Esto es demasiado potente. Hay algo que... Seguro que no entiendo bien de esta carta, porque... Porque la viejo fuera de órbita. O sea, si esto era una megabomba, esto... Esto es... Es nivel tipo 1 o así, ¿no? Es una flipada. Bueno, esto se sale. Se sale de madre. Es un nuevo término que vamos a tener en el canal. Esta carta se sale de madre. A ver, la siguiente. Virtue of Persistence. Por siete manás. Ya me gusta. Mítica. Encantamiento. El dibujo increíble. Hostia, las negras. Qué guapas que son. Hostia, después de... De las cartas que he visto últimamente. Estas cartas son guapísimas. Ya estoy viendo esta de reojo. Y esto es increíble. Bueno, bueno. A ver, a ver. Esta tiene la habilidad de aventura. Un encantamiento. Las aventuras, por si alguien empieza o... O está... O simplemente no lo sabe por algún motivo. Se pueden jugar con este minicoste. Como si tuviera estas características. Como si fuera un conjuro. Entonces queda exiliada. Y después la puedes jugar en cualquier momento. Bueno, en cualquier momento que podías jugar la carta del tipo encantamiento. Por siete manás. Entonces siempre son dos por uno. Siempre son normalmente buenas. Y son mucho mejores. Si se da este el caso. O sea, que la aventura valga menos que el hechifo. Porque entonces en curva. A lo mejor al principio de la partida pagas dos. Haces el conjuro este. Y en el futuro harás lo de siete. Son perfectas las cartas de la sen. A ver, a por dos. La criatura objetivo. Gana menos tres menos tres. Hasta el final de turno. Y tú ganas dos vidas. O sea, va, va. Un Lighting Helix ahí. Por suerte no es instant. Bueno, por suerte. Pues no sé. Se saldría esta carta ya. O sea, tienes como un minicoste que te das de tapear. Pero bueno, tienes la otra carta que hace. Al principio de tu mantenimiento pones la criatura objetivo de un fementerio bajo tu control. Brutal. Las tres cartas que están aquí. Estas tres cartas. En estándar. Lo que faltaba al negro. Lo que le faltaba al negro que es increíble. Es que además es perfecto para las barajas de control. Que muchas veces el problema es que se roban la carta con la que ganan la partida. Al principio de la partida. Y eso las hace perder. En este caso no sería así. Porque tienes las dos cartas. La que te hace ganar. Y el removal en la misma carta. Es brutalísima. Esta carta me encanta. Y el nivel está altísimo. El nivel del negro es para tirar cohetes de momento. A ver, a la siguiente. Gumdrop Poisoner. Por tres manás. Tenemos una humano. Warlock que era hechicero o algo así. Que tiene una aventura. Instant por uno negro. Creas una comida por uno negro instant. Es tan gratuito. Eso es muy bueno. Por tres. Un 3-2. Está equilibrado. Lifeling. O sea, te ayuda a ponerte en la partida. A ver, muere con el cut down. Habrás tenido una comida al menos. ¿Y qué hace? Cuando el Gumdrop Poisoner entra en el juego. Hasta una criatura menos X menos X. Donde X es la cantidad de vida que tú has ganado este turno. O sea, comba. Oye, sería un poco complicado hacerlo combar. ¿Cómo lo puedes hacer esto? Si esto lo consigues hacer removal es muy bueno. ¿Eh? Pero hace mucho por ti. Así en la carta. A malas verá juego en barajas frikis. A malas. Pero tiene el potencial para ver juego esta carta. Lo que tienes que lograr es que siempre actives el menos X menos X. Vale que tienes la comida. Pero eso te haría pagar 5 manas en total. Sacrificas la comida. O sea, ganarías 3 vidas. Y en el quinto turno pues le harías menos 3 menos 3 a un bicho. Es un poco lento. Bueno, si hay la manera. Con bichos con lifeline es muy buena. Pero ha de sobrevivir el bicho con lifeline. Es verdad. Pero me gusta un montón. Creo que es una bomba igualmente esta carta. Y el dibujo también me encanta. La chica esta con la linterna. Guapísima. El siguiente. La siguiente bomba del negro. A ver. Vamos. Por 4 manas. Rankles Prank. Escoge uno o más. Ya vamos bien. Ya vamos bien. Cada jugador se descarta 2 cartas. Súper potente. Súper arriesgado. Una locura. Cada jugador pierde 4 vidas. Esto es muy potente. Si tu baraja es agresiva. Las dos habilidades son muy agresivas. Porque en las barajas. Rollo suicide. Que te ponen todos los bichillos ahí rápidamente. Se quedan sin mano. Y al final. Imagina. Se queda el otro a poco. Pues pierde 4 vidas. A lo mejor está muerto. Y si tiene más cartas que tú. Que seguramente tú ya no tienes mano. Y ya te es igual. Entonces. Nos descartamos los dos de 2 cartas. De momento es buenísima. Y después la otra habilidad. Que sacrifica 2 criaturas. Eso es muy arriesgado. Se puede dar el caso. Si tienes tokens. Puedes salir ganando. Tiene mucho poder esta carta. En estas cartas. He visto ganar un montón de partidas. En limitado. Con este tipo de efectos. Había una que cada jugador se descartaba 3 cartas. Que nadie la jugaba. Y un compañero ganó plafa en un pro tour. Porque se ponía varias de esas. Era una locura. Sobre todo cuando el rival se hacía mulligans. Pero. Entonces. Es un efecto muy potente. Esta también es una bomba. En que a lo mejor no verá tanto juego. No lo sé. Ya se verá. Pero. De momento todos los efectos están salidos. Salidos de madre. A ver a esto. Tangled Colony. Ya me encanta. Por 2. Una rata. 3-2. O sea. Ya es bueno. El dibujo es guapísimo. Este es el típico dibujo. En estos vídeos que no están siendo muy vistos. De las explicaciones de las cartas. Y esto es porque muchos youtubers ya lo hacen. Pero cuando pones en YouTube un vídeo que dice. Ratas. Las mejores ratas. O algo así. Y pones este dibujo. Eso tiene un montón de vistas. Porque a la gente le encantan las ratas. A mí también. La verdad. Entonces. Este vídeo me. Seguro que tiene un montón de vistas. Cuando haga el vídeo. Es una flipada. Por 2 manas. Ratas. Hay todas las ratas. Eso es guapísimo. Vale. Pues. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las ratas? Tangled Colony. No pueden bloquear. Bueno. No pueden bloquear. Son agresivas. A ver. ¿Qué más? Siempre que Tangled Colony muera. Crea X. 1-1. Ratas negras. Tokens. Con esta criatura. No puede bloquear. Don X. Es la cantidad de daño. Hecho. Este turno. Guay. Qué increíble. Es. Es buenísimo. ¿No? Me encanta. Te creas. Muchas más ratas. Es una flipada carta. Pues. Pues nada. Tangled Colony. También es una bomba. Mega bomba. No sé. Tiene mucho potencial. Puede hacer muchas ratas. Bueno. Esperemos a ver. Que hayan más ratas. A ver. Y este. ¿Qué es? Lord Skeeter. Seaward King. Ratas. Un noble rata. ¿Qué es esto? No lo veo. ¿Qué es esto? Tan asqueroso. ¿Eso es la nariz? Madre mía. Madre mía. Qué carta. Pues sí. Hay más ratas. Aquí la tenemos. Es legendario. Sí. Legendario. Por 3. Un 3-3. A ver. Este es el Lord de las ratas. ¿Qué hace? Ya tenemos el vídeo de YouTube. Aquí. Esta será una imagen. Y aquí. Están las ratas. El vídeo ese. Te han visto. A ver. A ver. ¿Qué hace? Siempre que otra rata entra en juego. Bajo tu control. Exilia hasta una carta del cementerio de un oponente. A ver. Al principio del combate en tu turno. O sea. Se activa ya el turno en que entra. Creas un 1-1. Rata. Criatura. Token. Con esta criatura no puede bloquear. O sea. Es interesante. Ya te crea una rata. Y lo otro. ¿Para qué lo quieres? Siempre que otra criatura. Ah. Vale. ¿Por qué? Porque te comba con la primera. Y es además. Se puede jugar en sideboards contra cementerios. ¿No? Sí. Además. Le puedes quitar un pargelio. No sé. Puede tener juego incluso en formatos más antiguos. Esta carta es buena. Normalmente las cartas de banquillo no. No se les tiene tanto respeto. Pero esta carta creo que de banquillo es una manera. Una win condition. Y además. Graveyard Hate. Para el oponente. Además. Es guapísimo. Es un lord de las ratas. Esta carta será querida por todo el mundo. Porque hace un montón de cosas. Y te pone tokens. ¿Sabes? Que es partida. Ella solo es. También se sale. Todas las cartas negras que estoy viendo son una pasada. Son increíbles todas. Una pasada. Y creo que no está equilibrado. O sea. El color negro es mucho más potente que los otros colores. Por lo que estoy viendo. Y ya. O sea. ¿Cuántas raras quedan? Bueno. Quedan en algunas. Vale. A ver. A la siguiente. Leech Knight Conquest. Por fin. Comanás. Fin. Comanás. Un conjuro. Sacrifica cualquier número de artefactos. Encantamientos. Y o tokens. Y devuelves esa cantidad de criaturas de tu cementerio en juego. Es una especie de efecto reanimación. Que es interesante porque me recuerda a la muerte de los vivos. Está aquí. Se han basado en esa carta. No te lo pone. Molaría que lo pusiera aquí en el tesaurus. La muerte de los vivos. Destruía todas las criaturas. Y volvían todas las del cementerio. Que era un efecto parecido a este. Ese efecto es muy potente. Pero esta es. Necesitas una baraja concreta. Creo que no tendrá. A nivel competitivo. Creo que no verá juego. No lo sé. Es que es muy potente también. También es una bomba. Es que puedes hacer cosas muy brutales. Es cuestión de. A ver si habrá la baraja. Para jugar esta carta. Pero también es muy buena. A ver la siguiente. El dibujo este. Que estaba diciendo. Que es un horror. Si es la definición de esto. ¿Es un donut? Bueno. Es asqueroso. No sé lo que es. Pero es asqueroso. The Boring Sugar Mow. Si Sugar Mow debe ser algo así. ¿No? Galleta de afúcar. O betasavedro. No lo sé. No sé qué significa. Pero. O faufes de afúcar. No sé. No sé. A ver. Por dos negros. Dos incoloros. Un 6-6. Vale. Una bomba. Esta es el tipo. El tipo de cartas que a mí me gustaba jugar. Cuando jugaba negadores pirexianos y todo esto. Afiada ritual. De demonios sonrientes. 6-6. Pues este es. Y ya estoy viendo el Menas Trample. Seguro que tiene un. Bueno. Ya lo voy a leer. Ya que estoy aquí. Menas Trample. ¿Y qué hace? Al principio de tu mantenimiento tú puedes sacrificar un artefacto, encantamiento o token. Si tú no lo haces, lo tapeas. Me encanta. Me encanta. Porque va súper bien con la temática de la ampliación. Es un tochazo. Y después un instant. Que necesitas jugar blanco. Aquí como aventura. Que se llama. Tienes que tener comida o algo así. Crias un 1-1 humano. Token. Y un. Pues es muy potente. Se podría incluso jugar en una White Winnie pasando del Donuts este. Y una comida. Mira, son un 2x1. ¿La carta es buena? ¿Ya solo esto? ¿Una carta de Magic ifiera solo esto? Vale. No sería nada del otro mundo. Pero son dos cartas en una. O sea. Podría haber juego en limitado. Y algunas barajas de construida. A lo mejor la querrían jugar. Una locura. Entonces además tienes el Donuts este. Ahí exiliado. Pues es una carta muy potente. Y también es una bomba. La siguiente. Espectro de Mortality. A ver, a ver, a ver. Por 5. Un 3-3. Volador. A ver. Un poco justo los stats. Pero seguro que hace una habilidad súper tocha. Cuando el espectro de Mortality entra en juego. Tú puedes exiliar una o más criaturas de tu cementerío. Cuando tú lo hagas. Cada otra criatura gana. Menos X. Menos X. Hasta el final de turno. Donde X. Es el número de cartas exiliadas de esta manera. O sea. Este efecto. Es dos o tres cosas en uno. O sea. Uno. Puedes exiliar una o más criaturas de tu. Ah. De tu. Vale. O sea. No. No. No puedes hacerlo como para hacer hate de cementerío. Vale. 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 Por un lado. Si te exilias dos. Puedes hacer como una ira de un lado de mesa. A lo mejor. Si te interesa. Después lo puedes jugar también post combat. Y. Intentarle que el otro te haya hecho los buenos bloqueos. Y entonces le limpias la mesa. Es un efecto que mola un montón. Que visualizas el futuro en esa situación. El limitado. Esto es una mega bomba. Pero es que todas las cartas estas lo son. Y después la última. Puede ser muy potente también. Pero se mata a sí mismo. ¿No? Porque. Cuando tú hagas. Otra. O sea. Se puede quedar el solo en la mesa. Vamos. Lo único que. No es para barajas de control. Porque necesitas tener. Criaturas o no. Cuando tú lo hagas. A ver. A ver. Exile una o más. Criaturas. Sí. Sí. Necesitas tener muchas criaturas. Esto. Yo lo veo como una carta de sideboard. Si. Dos barajas agresivas. En las segundas partidas. Se van tradeando las cartas. Las criaturas. Y en seco bajas esto. Le limpias la mesa. Y se queda esto. Pues es. Una buena estrategia. Entonces. Es una bomba igualmente. Avena. La siguiente. Cruel. Somnophage. Esta la he visto. Creo que se la vi. A la argentina. No sé que tiene la maquinita. Le dice. A ver si la carta es buena o no. Creo que se la vi. Uno negro. Uno incoloro. Asterisco. Asterisco. Tiene fuerza y resistencia. Igual al número de criaturas. En todos los fermenterios. El efecto me gusta un montón. Existen estas cartas en negro. Que son una reminiscencia. De las cartas verdes. Que hacían lo mismo con las cartas de la mano. Las negras lo hacían con las criaturas. Que habían en los fermenterios. El efecto es muy bueno. Por dos manás. Como bicho. Y la segunda. La segunda habilidad como aventura. Que no lo despiertes. O algo así. Como conjuro. El jugador objetivo. Milea cuatro cartas. Entonces. Se alimenta ella misma. También puede ser carta de sideboard. Si tú eres una baraja de control. Y le vas matando los bichos al rival. Después bajas esto. Y puedes ganar de esa manera. También muchas barajas de control. Les interesa milear al rival. Cosa interesante. Es una carta que necesita mucho más trabajo. No es la típica carta que te pones en cualquier baraja. Pero tiene mucho potencial. Y voy a decir que es una bomba. Igualmente esto. Muy barata además. El final. ¿Cómo puede ser mala una carta que se llama el final? El dibujo. Un poco psicodélico. Por dos negros. Dos incoloros. Un instant. Pensaba que sería encantamiento. A ver. Hay mucho texto. A ver. A ver. Este hechizo vale dos menos si tu vida es cinco o menos. O sea. Es el final. Porque estás a punto de morir. Seguramente. ¿Y qué haces? Entonces te valdría dos manas negros. Sería muy bueno. Exilias la criatura o Planetswalker. Objetivo. Buscas en su controlador. En el cementerio. Mano. Y biblioteca del controlador. Todas las cartas con el mismo nombre que es permanente. Las exilias. Y ese jugador baraja. Después roba cartas. Por cada carta exiliada que estaba en su mano. Esto es tochísimo. Criatura o Planetswalker. Esta a lo mejor es una de las mejores respuestas al combo este de Pargelion. Y todo esto. Si te desafes de la rata esta que equipa. Pues has ganado la partida. Y es el final. Por varios motivos. Porque o has muerto. Porque estás a cinco vidas. Y el otro te va a matar el siguiente turno. O se ha acabado. Porque le has removido a la baraja de combo. Su criatura. Su Planetswalker. O lo que fuera. Y has ganado la partida. Y el otro te baraja. El diseño está muy bien pensado. Me gusta. A lo mejor algunas partidas. Cierras la partida con esto en la mano. Porque tú. El otro te está combando. Es el principio de la partida. Y no puedes pagar solo dos manas. Pero bueno. El diseño es muy bueno. Y también creo que es una bomba. Es más de banquillo a lo mejor. Pero puede haber juego también esto. Es guapo y es potente. Es guapo lo que hace. La siguiente. Atención con el negro. Atención. Por un mana negro. Un 3-2. Ala. Que hará alguna pega. Tendrá alguna pega. Porque es un humano o warlock. Speedful Hexmage. A ver a qué hace. Cuando el Hexmage este. Entra en el juego. Crías un Cursed Roll. Token. Puesto. Sobre la criatura que tú controles. Si tú controlas otro rol. Sobre esta. Pones este. En el cementerio. Encanto de criatura es un 1-1. O sea. Espera. Espera. Que tú. O sea. Tienes que convertirte. A un compañero. En una rana 1-1. ¿No? ¿Es eso? O sea. Si lo bajas el primer turno. Se vuelve una rana. ¿Es eso? Entra en el juego. Sí. O sea. La pega. Esta carta es interesante. Es interesante. Y el diseño es una flipada. A ver. ¿Qué dice el texto de la ambientación? Put never among to anything now. Por favor. Vale. Es bueno saberlo eso. Pues el diseño mola un montón. Como carta. De momento. No le veo el potencial. Seguro que hay algún truco. ¿No? Habrá algún truco. Hace mucho. Y te molesta un montón. Puede ser injugable. Puede ser. La bomba. Es muy buena con. Con cartas que tengan habilidades. Por ejemplo. Una baraja hiper agresiva. Que juega. Por ejemplo. Se me ocurre en Explorer. El 1-1 este. Que te pone tesoros. Cuando muere. Y todo este. Porque. La maldición esa. No. No hace que pierda. Todas sus habilidades. Entonces. Sería un 1-1 igual. Lo único que tendrías que haber bajado esto. El segundo turno. Y tendrías un 3-2. O sea. Pues. Está bien. Y además es humano. Que eso es bueno. Creo que es una bomba igualmente. Pero esta. Te requiere hacer muchas cosas. Y no lo veo tan claro. De momento. A lo mejor. La carta más floja. Que he visto. Un 3-2 por 1. No lo sé. Ya veremos. A ver. A la siguiente. Lord Skeeter's Blessing. Por dos manas. Un encantamiento. Cuando Lord Skeeter's Blessing. Entra en juego. Y creas un Wicked Roll Token. Puesto sobre una criatura que tú controles. O sea. Que es esto. Encanto de criatura. Gana más 1-1. Más 1. Ah no. Es. Son maldiciones diferentes. Hay diferentes maldiciones. Qué locura. A ver. La criatura encantada. Gana más 1-1. Más 1. Cuando es. Ah. O sea. Cuando esta aura. O sea. Es puesta en el cementerio. Cada oponente pierde una vida. Vale. Vale. Y al principio de tu fase de robar. Si tú controlas. Una criatura encantada. Tú pierdes una vida. Y robas una carta adicional. O sea. Es como un motor de robo. Que además. Te pone como una mini maldición. Aura. Es una locura de carta. Se tiene que jugar con estas cartas. Para ver el potencial. Es muy barato. Y pone robar ahí. También pone perder vida. Que te puede hacer perder vida. Que te puede hacer perder la partida. ¿No? Esta carta creo que se tiene que jugar. Pero tiene un potencial enorme. Entonces. Voy a decir que es una bomba igualmente. Como voy diciendo. En todas las cartas. ¿No? Y aquí está aquí. Todas las otras que son. Son. Las otras cartas. A ver. Hemos acabado realmente. Para que no haya ninguna raya. No. Pues. Pues hasta aquí todas las cartas. El negro está salido de madre. Es. Es una pasada. Las cartas negras. Y. Y bueno. Hasta aquí hoy. Hasta otro día. Y. A ver a cómo son los otros spoilers. También. Los himself. Hoy. 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 Gracias.